Los diputados al Congreso de Michoacán aprobaron este miércoles el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales del Estado de Michoacán y elaborado por las Comisiones de Industria, Comercio y Servicios y Desarrollo Social. Wilfrido Lázaro Medina, diputado local preista, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal de Michoacán y a la Ley de Seguridad Pública, a efecto de sancionar a aquellas personas que insisten en hacer mal uso de las llamadas telefónicas a los cuerpos de auxilio o seguridad. Las sanciones podrían ir de los dos a los cuatro años de cárcel y se incrementarían a cinco años de prisión cuando las llamadas distraigan a la policía para que grupos criminales cometan ilícitos. Rafael Pachiano Alemán, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, recordó que México está considerado el cuarto país con riqueza natural biológica en el mundo, al tener cerca del 10% de las especies que habitan en el planeta. Durante la firma del Compromiso Nacional por un Turismo Sustentable para el Desarrollo entre el Gobierno Federal y las 32 entidades federativas, el titular de la Semarnat agregó que un gran número de esas especies son endémicas, por lo cual se vuelve importante preservar sus hábitats. La Secretaría de Turismo de Michoacán ha apostado por impulso al turismo sustentable, señaló la titular de la dependencia Claudia Chávez López desde Acapulco, Guerrero, y luego de que las 32 entidades federativas suscribieron un convenio con la sector federal para impulsar el turismo sustentable e inclusivo. Pese a la renuncia de 12 senadores al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y quienes formaron un bloque en la Cámara Alta que apoya a Andrés Manuel López Obrados, el presidente del Movimiento Nacional de la Esperanza, René Bejarano Martínez, puntualizó que estos no han renunciado al sol azteca para preservar su salario. Comuneros de Calzón sí amenazaron con impedir la instalación del tianguis artesanal de Uruapan si el gobierno del estado no libera a las 13 personas que fueron detenidas y llevadas al penal de Uruapan. Adelina Isidro Rangel dijo que ya basta de echarle la culpa a los pueblos indígenas y demandó que se cumpla con los acuerdos que ya se habían pactado.